Ya estamos de regreso y por supuesto ahora vamos con lo que nos encanta a las mujeres. La moda, los accesorios, los zapatos, todo en un solo lugar. Caprice Boutique. De la cuadra por supuesto de Lisbeth Coraizaca y la administradora y nos trae todas estas maravillas y todo lo que está en tendencia. Lisbeth, buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad y bueno, vamos a presentar esta nueva colección en tendencia en los colores que están ahora. Maravilloso Lisbeth, vamos con la primera modelo para que puedan ver las maravillas. Las maravillas que podamos encontrar. Mira este look, el rosa, obviamente el 2023 se ha tomado la moda y las tendencias, ¿no? Todo Barbie, todo hasta el 2023 va a ser todo colección rosa y en diferentes tonalidades podemos observar, este es un corcel con un conjunto súper elegante en blazer y un pantalón de tela. Qué maravilla, sabes que los blazers también están muy de moda, ¿no? Sí, están de moda y también lo podemos usar en varias ocasiones, puede ser algo formal o informal. Pero qué divino ese corcel, está hecho con florcitas, ¿no? Sí, es un corcel que está hecho con florcitas. ¿Con flores de tela? Sí, son flores de tela. Qué maravilla, qué maravilla Lisbeth, podemos encontrar todo esto también. A ver, zapatitos también, estos también están full en tendencia, como una especie de plataforma, ¿no? Plataformas que son súper cómodas por la parte que traen la parte de adelante. Cierto es, ahí está, estas maravillas y accesorios, por supuesto que ya se los muestro porque vamos ahí con la segunda modelo que nos trae este look rosa también para que puedan deleitarse con este. Este es un enterizo, los enterizos yo creo para mí personalmente no pasan de moda jamás. Claro, porque lo podemos usar, como le comentaba, para una reunión social, para un evento que es súper elegante y trae bolsillos súper cómodos y una vasta anchita para que esté elegante. También se está usando estas vastas anchas, te hacen incluso ver un poco más acinturada, ¿no? Claro, por ejemplo el pantalón que cargo, pues se me voy a parar para que se vea. Ahí después te vamos a mostrar para que puedas ver. Ahí está, quédate nomás Lisbeth que ahí te va a enfocar para Rita para que puedan ver ese tipo de pantalón. También todo lo pueden encontrar en Caprice. Ese pantalón también es un poco más ajustado, pero también en la parte de abajo. Perfecto, perfecto. Ahí está, ahí lo están mostrando en pantalla Lisbeth, ahí está. Todos lo pueden encontrar también en Caprice, Lisbeth, maravilloso. Vamos ahí con la tercera modelo, mientras yo muestro estos accesorios divinos. Miren por acá, ahí está. Accesorios también, diferentes colores. Diferentes colores, todo está disponible en Caprice y también tenemos en nuestra página web que es www.caprice.com. Listo, entonces diversos colores, variedad de colores, tamaños, todo lo que está en tendencia. Todo lo que está en tendencia lo podemos encontrar en Caprice. Ok, este vestido, cuéntame un poquito de este look. ¿Se usan estos vestidos así un poquito más abajo de la rodilla? Un poquito más abajo de la rodilla, acampanados, que es súper elegante y sobre todo manteniendo el estilo. El estilo y la elegante. También como abombados, ¿se están usando full en tendencia? Está full en tendencia lo que son los abombados y también los tipos como caíditos, como podemos observar en el vestido. Y podemos ver también estos zapatos con estos brillos. También están, la moda como que invita a atreverse un poco más, ¿no? Sí, algo diferente, es un tipo de brax, los zapatos, y son súper altos y cómodos por la plataforma que trae en la parte de abajo del zapato. Divino, divino. Están increíbles. Todo lo que está en tendencia, todo lo que está de moda, atreverse a usar los brillos, los colores, las combinaciones. Realmente a veces a las mujeres como que nos costaba un poco meternos un poco en la moda de lo que se está usando, pero hoy en día sí nos atrevemos un poco más. Ahora vamos con este verde limón, día ya. Sí, es un color súper intenso y diferente, es muy vibrante el color verde, como podemos observar, y este conjunto súper elegante. Se ve muy bonito también con los tonos bronceados, ¿no? Para las personas que ya se van a la playa, que están más bronceaditas, este color se puede resaltar mucho más. Claro que sí, es un color súper vibrante, como le comenté, y trae con los accesorios dorados que lo podemos combinar. Y nuevamente podemos ver este pantalón con la basa ancha, que invita también a resaltar la figura, que es lo más importante. Este top tiene unas cadenitas también. Sí, eso le comentaba, para que se vea elegante y diferente, sobre todo, no es el típico top que es sencillo. Ajá, le da ese toque como más elegantito, ¿no? Para una fiesta, la noche casual, también, salida con las amigas, un cumpleaños. También la salida también en pareja, queda muy bonito, muy elegante. Divino, divino. Aquí os voy a mostrar otro zapato también, se usa también esta combinación del zapato y la cadena, mira esto. Que estaba en el top, incluso lo tenemos en el zapato también. En el zapato también, le da ese toque también delicado, ¿no? Delicado al zapatito, ahí está. Diferente, delicado. Con un candadito. Claro, diferente y delicado. Atrapados a zapatos, no lo sacan con nada. Qué increíble, diversos colores. Por ejemplo, este zapato, ¿lo pueden encontrar en otros tonos? Claro que sí, podemos encontrarlo en tonos básicos y en tonos así, súper fuertes y vibrantes. ¿Cuáles son los colores que están más de moda? ¿Los colores fuertes? Los colores fuertes como el verde y el fucsia, que ahora otra vez lo estamos viendo. Eso, es que el fucsia, ¿sabes qué se acaparó? De la barri. La mirada, la moda, la tendencia de este 2023. Ahora está combinado con blanco, con un cinturón brillante. Y mira que el brillo siempre va en el look, ¿no? Claro que sí, el brillo y el color fucsia que podemos observar otra vez nuevamente en este look. Súper elegante. Y está combinado con unos aretes verde-limón. Y le va súper bien. Y le va súper bien. Qué bueno que pongo a apreciar esta combinación, porque sabes que a lo mejor si yo tuviera una top rosada, de por sí busco unos aretes rosados. Pero no, la moda invita a eso, a atreverse a combinar, a manejar un poco los diversos colores distintos, a atreverse un poco más, a encontrar toda esta diversidad de colores y poder combinarnos y atrevernos, por supuesto. Si no está en la top, está en el pantalón, si no en el accesorio. Aquí vemos otra combinación, bastante como de una mujer, ya que se atreve un poco más, ¿no? Un poco más los colores. Miren como observamos este verde nuevamente con el fucsia y una tonalidad de amarillo también. ¿Esta blusa de mangas anchas se está usando también mucho? Claro que sí. Ahora podemos ver en blusa, como lo vimos anteriormente, en un vestido y la blusa se ve súper que bien. Miren como le queda en la parte de abajo con el pantalón, que es vasta, ancha también, súper elegante. Ah, los pantalones vasta, ancha yo creo que también se han zapodeado de la moda este 2023. Y sabes que antes cuando pensábamos en blusas, pensábamos con una blusa como más tapadita, ¿no? Ahora son como un crop top blusa. Un crop top blusa con manguitas largas. Con manguitas largas. Algo diferente. A las que nos gusta como tapar un poquito más los bracitos ayuda, ayuda totalmente. Y vemos nuevamente el brillo, pero ahora en el zapato. Ahí lo podríamos apreciar, realmente divino. Me parece increíble esta combinación de colores. Atreverse, atrévase a la moda. La moda nunca incomoda si a usted le acomoda. Ese es mi mensaje. Realmente, en cuanto a las tendencias a usar a lo mejor accesorios, zapatos, ropa que nos cuesta un poquito más. Lisbeth, cuéntame, ¿dónde te pueden encontrar, por favor, con todas estas maravillas? Estamos en cinco ciudades. En la troncal, guayaquil, machal y naranjal. Y también nos puede seguir en nuestra página web y en Instagram. Estamos en arroba caprifutic.es. Perfecto, gracias Lisbeth por acompañarnos con este desfile increíble esta mañana para que se atreva a estar a la moda y en tendencias. Ahora seguimos con Marcelo. Aquí está Marcelo, listo. Marcelo y Danilo están listos, por supuesto, con más información.